Me voy a aclarar gay, me voy a aclarar gay porque al final de cuentas no quiero tener problemas con nadie. Pero espero que algún juez de la corte me conozca, me haya visto desde niño y sepa que yo lo único que quiero es lo mejor para ellos. Y si lo mejor es tenerlos vistos, es lo mejor, lo que él quiera. Si tomar una Xanax o una Adrol es un delito, lo pago, pero yo tengo prescripción y no he hecho nada más nunca. Lo que he hecho es que, no sé cómo me haya puesto, que me hayan dado, porque a lo mejor estoy ahí en mucho tiempo y me ha tomado videos. Pero estoy seguro que en sus teléfonos.